Mi amor, vamos. ¿Cómo podrías un año vivir en días, en noches, en tardes o desayunos, en metros, dolor, sonrisa, placer, en tranquilos, veinticinco, veintiscientos minutos, tú, ¿cómo vives un año más? ¿Cómo teiamo? ¿Cómo teiamo? ¿Cómo teiamo? ¿Cómo teiamo? Mi amor, mi amor, Tiempo de amor, Tiempo de amor, 525.600 minutos 525.000 planes que hacer 525.600 minutos Como medimos la vida de un hombre o una mujer El lo que aprendió en cuanto lloró El loco abrió, fue como murió Si ustedes están perdidos Están ruidos muy bien, no se acansa Si le da ningún daño en cuanto a vida No está, no está Le cuento en amor Le cuento en amor, le cuento en amor ¡Viva! ¡Viva tu vida! ¡Viva! 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 ¡Viva!